Hola amigos. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Marcos, y dice así. Entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado, y poder acusarlo. Jesús le dijo a el que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesús. Los mandamientos de Dios son el mejor camino para desarrollar una vida buena, una vida sana y alegre. Lejos de ser un freno, son como los raíles que permiten al tren llegar a su meta. Por eso no son una imposición que nos frena, sino una luz que nos guía y que nos llama. Lejos de estar contra el hombre, están a su servicio. Algo así es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Frente a una interpretación esclavizante y esclavizadora de la ley, en este caso de la ley sobre el sábado, Jesús nos la presenta como un camino de libertad, porque la ley de Dios no es un yugo que nos someta, sino una senda que nos permite avanzar por lo mejor de la humanidad presente y futura. Aunque muchos no lo sepan, el rigorismo moral es una postura condenada por la Iglesia, pues se basa en una visión de Dios que le reduce a guardián de la ley. Por eso insiste Jesús en que Dios es nuestro querido Padre, un Padre que nos sigue amando y que nos busca también cuando nos alejamos de Él por el pecado. Y por eso San Juan dirá, recogiendo todo lo que ha oído a Jesús y lo que le ha visto hacer, que Dios es amor. No tengáis nunca miedo a Dios, pues la mayor ofensa que le podemos hacer es olvidar que nos ama. Eso sí, que el amor de Dios no se convierta para ti en un pretexto para vivir como si Dios no existiera. Amor requiere amor. Te espero mañana en Dios Existe V.